Bueno, respecto al partido me parece que en cuanto a situaciones, incluso hubo dos partidos. El primer tiempo en el que creo que lo manejamos bien contra un equipo muy intenso que la verdad jugó muy bien, pero lo manejamos muy bien, hicimos los goles, esto de goles. Y en el segundo tiempo sí, tuvieron muchas chances, lo supimos sufrir, no sé ahora hacer una valoración de superioridad. Sí, me parece que hubo un tiempo para cada uno, pero nosotros pegamos en los momentos justos. Y bueno, nada, un partido muy físico, sabíamos que iba a ser así por la intensidad del rival, por la calidad del rival, y aparte lo bien trabajado que está el equipo. Y el partido pasado, también con un equipo muy intenso, nosotros tomamos muchos riesgos, los jugamos valientemente, e hicimos un desgaste enorme. Y hoy venimos acá y volvemos a hacer un desgaste muy grande. Y bueno, como te digo, sobre todo desde goles esto. La vez pasada, partido pasado, tuvimos el doble de situaciones que hoy, y no pudimos convertir, y hoy la mitad de las situaciones que generamos, convertimos. Tuvimos varias, incluso para ampliar el resultado, pero realmente ellos estuvieron también en el segundo tiempo, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, después, bueno, cae el tercer gol nuestro, y ahí lo otro fue más una cuestión de ímpetu, así que muy contento con el resultado general. Siguiente pregunta, Edgar Jiménez, ¿por qué? Por acá, profe, atrás, Edgar Jiménez de Fox Deportes. De afuera pareciera que la plantilla es reducida. ¿Usted cómo se siente con el equipo para lo que resta del torneo? Bueno, ya sin Rogelio Funes Mori, sin el tema de Cristian Tabó, la salida desde el Prete, y en ese sentido también, ¿Tabó ya estaría para Necaxa o cuánto tiempo más estaría afuera? Bueno, sí, hoy las circunstancias hacen que esté reducido, estamos en esa búsqueda. Lo de Funes Mori es un accidente, eso uno no tiene previsto una lesión que lleve un tiempo considerable. Pero bueno, todavía estamos en posibilidades de hacer algún ajuste en ese aspecto. Ya lo estábamos intentando antes de la lesión del Messi. Lo de Cristian es algo normal del fútbol, le llevará un par de semanas, pero hoy te encontrás justo en la misma posición, las bajas, digo, en la misma posición, y teniendo que por ahí apurar algún proceso, muy felices por el debut del More, que es un chico con mucho talento, pero obviamente está en un proceso, y bueno, lo tuvimos que apurar un poco ese proceso, pero bueno, es parte de esto. Así que ahí estamos, estamos en búsqueda de redondear el plantel. Hola profesor, por acá, buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Su opinión respecto al partido de Julio González y cómo influyó en el marcador? No, Julio anda bárbaro, anda bárbaro, es un arquero, bueno, de nivel de selección, como saben, y ya viene la temporada, por lo menos lo que me tocó a mí, es fantástico lo que hace, fecha a fecha, todo el torneo pasado ahora arrancó igual o mejor, no sé, y cada vez que se lo solicita, yo me quedo mucho, le doy mucho valor, por ejemplo, a la primera fecha, que nadie habló por ahí de la actuación de Julio y descolgó centros, nos dio una seguridad, entonces eso es fantástico. Lo de hoy es más de arquerazo, de sacar pelotas y demás, pero hay un juego oculto que, bueno, a mí me interesa destacar y estamos muy bien con Julio y con los que le dan competencia y no lo dejan relajar. Tenemos muy buenos porteros en el club. Siguiente pregunta, Fabricio Domínguez, W Deportes. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes. Un poco sobre lo que ya le preguntaban acerca de la localía, si queda pendiente esa cuenta fuera de casa, pero también sobre el horario, que parece que la afición está más enganchada, el equipo se ve más dinámico, no sé si prefiere usted este horario que el de las dos. Me viene bien porque no le termine de contestar la segunda pregunta. Sí. No, nosotros entendemos, hay una cuestión lógica de localía, de conocer tu cancha, pero es una búsqueda que tenemos de intentar lo mismo fuera de casa. Y dentro de casa sí, lógico, el tema de la altura, pero no solo eso, me parece que hay una cuestión que es lógica y que le pasa a todos los equipos, de comodidad, de conocer, uno conoce las distancias, conoce los piques de la cancha, parece una cosa menor, pero te aseguro que no son iguales, y bueno, todas esas cosas contribuyen. Pero bueno, no me gusta tomarlo como un elogio, al contrario, como un área de oportunidad para de visitante lograr cosas similares. ¿Sobre el horario? No, sobre el horario, me parece, nosotros somos un equipo muy intenso, que presiona mucho, y bueno, nos parece que el horario del mediodía, si bien les pesa mucho a los rivales, a nosotros también, que somos los que hacemos el desgaste generalmente. Así que, me parece que este horario es mejor. Pero bueno, nada, hay otras cuestiones que también a veces te atan y somos respetuosos de eso. Gracias. Siguiente pregunta, César Vibar, Radio Ovación de Perú. Profe, ¿cómo le va? César Vibar, Radio Ovación de Perú, así que sabe por dónde va a ir la pregunta más o menos, felicitarlo por el triunfo. Hoy lo puse. Sí, 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 está bien, por eso iba, por eso iba. O sea, felicitarlo por el triunfo, pero me quedo con dos conceptos, porque habló de desgaste, y esta es una semana de nueve puntos. Saber si puede variar un poco el equipo en estos dos partidos que restan en esta semana, que yo le llamo justamente de nueve puntos. Y cómo va la adaptación de Piero, de Piero Quispe, que creo que entró bien el partido pasado, pelea esa pelota para el descuento, tienen el 2-2 y después llega el 3-1 de inmediato. Me imagino que a eso se refería con que la semana pasada generó mucho y no marcó, y hoy de repente con la mitad pudo ganar el partido. ¿Cómo va esa adaptación de Piero y qué le ha dejado? ¿Por qué arranca hoy Piero Quispe? Muchas gracias. No, bueno, Piero arranca porque desde el día 1 que llegó mostró todo lo que sabíamos que tiene y todo lo que la afición, sobre todo la peruana, nos reclamaba. Pero bueno, es una cuestión, él llega a un equipo que está armado, que está funcionando, que tuvo un muy buen torneo y hay momentos, hay momentos. Hoy le tocó y ya lo vimos en la semana como estaba, no teníamos duda de que iba a andar bien porque tiene una personalidad terrible y lo que sí preveíamos era el tema de, más allá que está acostumbrado, jugar en escenarios de altura y en equipos grandes y todo, es prácticamente un debut, más allá de que ya había jugado el otro día. Entonces, nada, salió por una cuestión de desgaste, aunque lo necesitábamos en ese momento para agarrar la pelota y demás, que es una de sus virtudes. Así que muy contento, muy contento con lo de Piero. Y también los otros cambios, respecto de tu pregunta, los otros cambios fueron en ese sentido. El Toto también con un desgaste grande, el Chino que viene muy golpeado, todos los partidos le pegan mucho al Chino. Bueno, nada, tiene que ver con sus características y la imposibilidad muchas veces de frenarlo, pero lo golpean mucho. Entonces, bueno, tengo chicos que lo hacen muy bien, cuando entran es muy difícil entrar en partidos con este ritmo, es muy difícil. Y entran algunos jóvenes que pareciera que tuvieran mucha más experiencia de la que tienen. Cómo entran, cómo lo hacen. Entonces, bueno, me da esa posibilidad de que por ahí salgan jugadores que hoy son distintos, que tienen la jerarquía para ser titulares. Y me dan esa posibilidad, el plantel me da esa posibilidad. Así que, bueno, veremos cómo nos recuperamos. Y mañana pasado ya ahí veremos un poquito mejor si hay que rotar algo, si hay que modificar algo o si están para salir. Tienen unas ganas, no quieren, es más, cada vez que salen, me miran de reojo, no les gusta salir y eso me encanta. Pero, bueno, saben que los compañeros están justamente para eso. Última pregunta, Arturo Zanguino, el Universal. ¿Qué tal, Estrado? Preguntarle justamente las dos caras del partido, como tal mencionabas, que en el primer tiempo dominaron. El segundo tiempo, ¿qué les faltó a tu equipo para seguir con esa inercia positiva? Me parece, mirá, rápidamente te digo que arrancamos el segundo tiempo perdiendo muchas pelotas en un sector del campo que justamente era el plan del partido jugar más directo. Por ahí jugar en dos, tres toques y ser profundos desde ese sector del campo, porque Pachuca tiene la virtud de presionar mucho en ese sector. y fueron dos o tres pelotas seguidas que perdimos ahí y, bueno, se generó esto. Aparte, ahí tuvieron situaciones de gol y se generó una dinámica en unos minutos del partido cuando inicia el segundo tiempo que no me gustaron. Y tiene que ver con el plan de juego. O sea, como que no seguimos el plan de juego, que lo hicimos muy bien y encontramos muy bien esos lugares a espaldas en el primer tiempo. Pero me parece que eso fue un poco y después, bueno, nada, hicimos el tercer gol y se acomodó. Pero me parece que por ahí pasó, hubo un par de detalles, ya te digo, en un análisis rápido de lo que pasó en el segundo tiempo. En el primer tiempo lo manejamos muy bien, el plan de partido. Sabíamos que iban a tener situaciones porque es un equipo muy agresivo, el de Pachuca, pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a tener las posibilidades que tuvimos y por suerte tuvimos una efectividad mayor al último partido.